Después de nueve promociones de lo que antiguamente se conocía por ayudantes técnicos sanitarios, 33 promociones de diplomados en enfermería y ocho cursos de grado en enfermería, la Escuela de Enfermería Nuestra Señora del Sagrado Corazón colocará el cerrojo a más de 50 años de formación en enfermería. Un sello que pondrán los alumnos de cuarto al culminar el curso que acaban de iniciar en lo que ha sido un proceso duro y triste, tal y como asegura la actual dirección. Lo complicado de esta situación deriva en que realmente no se está produciendo una integración, sino un cierre de la escuela. Vamos a desascribirnos de la Universidad de Valencia para cerrar el ciclo que se ha llevado a cabo durante más de 50 años. Y tengo que agradecer, lo quiero hacer público, la intervención de la consellera con competencias en universidades, Carolina Pascual, porque gracias a ella este proceso se ha podido completar de la forma correcta. Cierra un centro docente de enfermería, pero también un emblema de la ciudad de Castellón. Esta escuela se ha adaptado y ha pasado por, o ha tenido o ha formado, a todas las distintas titulaciones que la profesión ha ido desarrollando, eso desde ATS hasta grado. Yo me formé en esta escuela y, bueno, llegar a este puesto es algo para mí relevante. Una gran parte de los profesionales de la salud que trabajan en el Hospital General Universitario de Castellón procede de la Escuela de Enfermería y buena parte de ellos ocupan importantes cargos de responsabilidad. Soy de la cuarta promoción de diplomados universitarios en enfermería. Tengo muy buenos recuerdos. Recuerdo también que fue duro porque en aquella época estudiábamos por la tarde y por la mañana hacíamos prácticas. Pero fue muy buena formación. Yo tengo un recuerdo de un tiempo bueno y también de haber salido con una muy buena formación. Siempre lo he considerado un poco como mi casa. Ha sido mi escuela, ha sido mi hospital. Y salvo el tiempo que estuve trabajando fuera cuando me dieron la plaza, para mí siempre ha sido mi casa. Tanto la escuela como el hospital. Y ahora que si lo cierran o que lo van a cerrar, pues se me hace un poco triste. No, el quitar una parte, la parte de mí. Basta con caminar por sus pasillos para que emerjan los recuerdos de una etapa importante de sus vidas. Estaba exactamente igual. Hemos hecho cursos, hemos hecho de todo después. Y estaba igual. A mí cada vez que entraba aquí en el salón de actos siempre me acordaba de los exámenes. Porque los exámenes los hacíamos ahí. A ellos les toca ahora echar el cerrojo asumiendo la responsabilidad que esto conlleva. Te da pena porque ves que los profesionales y los profesores que tenemos son muy buenos y siempre se ha hablado muy bien de la escuela y da pena que se cierre la verdad. Conocimientos que han pasado de generación en generación. Nervios, alegrías y todo tipo de emociones ha albergado este centro universitario que cierra sus puertas pero deja un legado abierto que caracteriza a la enfermería de Castellón.